Iban por los caminos del oeste sin prisa y sin rumbo obligatorio, cambiando la ruta de acuerdo al capricho de un instante, al signo premonitorio de una bandada de pájaros, a la tentación de un nombre desconocido. Los riffs interrumpían su errático peregrinaje donde los sorprendiera el cansancio o encontraran a alguien dispuesto a comprar su intangible mercadería. Vendían esperanza. Así recorrieron el desierto en una y otra dirección, cruzaron las montañas y una madrugada vieron aparecer el día en una playa del Pacífico. Cuarenta y tantos años más tarde, durante una larga confesión en la que pasó revista a su existencia y sacó la cuenta de sus errores y sus aciertos, Gregory Reeves me describió su recuerdo más antiguo. Un niño de cuatro años, él mismo, orinando sobre una colina al atardecer. El horizonte teñido de rojo y llámbar por los últimos rayos del sol. A su espalda, los picachos de los cerros y, más abajo, una extensa planicie donde su vista se pierde. El líquido caliente se escurre como algo esencial de su cuerpo y de su espíritu. Cada gota, al hundirse en la tierra, marca el territorio con su firma. Demora el placer. Juega con el chorro, trazando un círculo color topacio sobre el polvo. Percibe la paz intacta de la tarde. Lo conmueve la inmensidad del mundo con un sentimiento de euforia, porque él es parte de ese paisaje limpio y pleno de maravillas. Una inconmensurable geografía a explorar. A poca distancia lo aguarda su familia. Todo está bien. Por primera vez, tiene conciencia de la felicidad. Es un momento que jamás olvidará. A lo largo de su vida, Gregory Reeves sintió en varias ocasiones ese deslumbramiento ante las sorpresas del mundo. Esa sensación de pertenecer a un lugar espléndido donde todo es posible y cada cosa, desde lo más sublime hasta lo más horrendo, tiene una razón de ser. Nada sucede por azar. Nada es inútil, como predicaba a grito su padre ardiendo de fervor mesiánico con una serpiente enroscada a sus pies. Y cada vez que tuvo ese chispazo de comprensión, recordaba aquella puesta de sol en la colina. Su niñez fue una época demasiado larga de confusiones y penumbras, excepto esos años viajando con su familia. Su padre, Charles Reeves, guiaba a la pequeña tribu con severidad y reglas claras. Todos juntos, cada uno cumpliendo con sus deberes. Premio y castigo, causa y efecto. Disciplina basada en una escala de valores inmutable. El padre vigilaba como el ojo de Dios. Los viajes determinaban la suerte de los Reeves sin alterarles la estabilidad porque las rutinas y las normas eran precisas. Ese fue el único periodo en que Gregory se sintió seguro. La rabia empezó más tarde, cuando desapareció el padre y la realidad comenzó a deteriorarse de manera irreparable.